Los violines suenan al unísono, probando antes del concierto. Quiero emocionarme como yo sé hacerlo, voy bailando, voy bailando al imeneo, habrá más gente bailando en la pista, pero yo no veré a nadie más que a ti. Técnicamente eres princesa en el baile y en ese balanceo yo me siento muy feliz. Ahora el ritmo es candente y melodioso, bailas conmigo, me balanceas tiernamente, y oigo el mar que acaricia la orilla. Y ahora entiendo lo de que la jodienda no tiene enmienda. Eres como una flor que la brisa balancea, y los dos nos balanceamos en un juego del amor. Hacemos un camino en cada paso que bailamos, y parece que es el juego de ritmo que nos amamos. Los violines suenan al unísono, probando antes del concierto. Quiero emocionarme como yo sé hacerlo, voy bailando, voy bailando al imeneo, ahora el ritmo es candente y melodioso, bailas conmigo, me balanceas tiernamente. Y oigo el mar que acaricia la orilla, y oigo el mar que acaricia la orilla, y ahora entiendo lo de que la jodienda no tiene enmienda. Ahora el ritmo es candente y melodioso, bailas conmigo, me balanceas tiernamente, y oigo el mar que acaricia la orilla, y ahora entiendo lo de la jodienda, no tiene enmienda, no, no tiene enmienda.